Con Donald Trump amenazando la economía mexicana, al presidente Enrique Peña Nieto le agarró el pánico y le pidió a Agustín Cárdenz no dejarle votado el Banco de México. Las cosas se estaban poniendo feas como para perder a uno de los hombres clave que daba estabilidad a la economía nacional. Y es que Trump andaba de malas porque le salió el tiro por la culata cuando intentó vetar a ciudadanos de siete países musulmanes. A este hombre se le olvidó que sus decretos podrían ser suspendidos y que no todo se puede hacer a su propio capricho. Para momentos memorables, el que se vivió en el Super Bowl, donde los patriotas de Nueva Inglaterra lograron una remontada histórica de 25 puntos ante los halcones de Atlanta. Estos últimos estuvieron tan cerca, pero tan cerca, que terminaron por confiarse. No les volverá a pasar. Seguro aprendieron a la mala. Como nosotros, cuando despertamos con la noticia de que las gasolinas bajaron un centavito el 21 de febrero, después de que arrancara la liberación de los combustibles. Como anda el mercado global del petróleo, las cosas siguen sin pintar bien para los mexicanos. Muchos ya preferimos andar a pata en vez de encender el motor del automóvil. Vámonos hasta los Oscars 2017, donde los presentadores Warren Vitte y Faye Dannaway protagonizaron uno de los peores osos del año. Mira que ilusionar a todo el equipo de La La Land con haber ganado el premio a mejor película y luego bajarlos y decirles que siempre no. Eso es algo muy cruel. Trágame tierra. Y aquí en Puebla, en el primer minuto del 1 de febrero, inició la administración de Tony Galli, el gobernador que ha enfrentado huachicoleros, inundaciones y terremotos. Vaya que en menos de un año le ha tocado de todo, pero ha logrado salir adelante. Número 9, que en menos de un año ановmin con la criminología